Buenas noches. Hemos celebrado la natividad. Así comenzamos ya el tiempo de la Navidad. Protegidos comenzamos. ¿Por qué? Porque el Señor que ha nacido nos ha dado la vida y entra en nuestra tiniebla para darnos la luz, en nuestra sombra de muerte para darnos la vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Revisemos cómo ha sido nuestra entrega hoy. Revisemos nuestro amor, el deseo sincero de servir. Recuerden los dos canales que nos ha enseñado San Ignacio de Loyola. Amar y servir. Y ahí está toda la fuerza del amor. Revisemos cómo ha sido hoy el amor, cómo ha sido el servicio en nuestra existencia. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Noche de paz, noche de amor. Llega al cielo un resplandor. En la altura resuena un cantar. Oh, sanuncio una dicha sin par. En la tierra nacido Dios, hoy en Belén de Judá. Noche de paz, noche de paz, noche de amor. Todo duerme en derredor. Solo velan mirando la paz de su niño en angélica paz. José y María en Belén, noche de paz, noche de paz, noche de paz. Viene un niño a salvar, noche de paz, noche de paz, noche de paz. Viene un niño a salvar, noche de paz. Noche buena que alumbra el amor, el misterio escondido de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Hoy ha nacido el Señor. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Estamos con este Salmo 91 a la sombra del Omnipotente. Nos ha entregado a su unigénito para darnos la vida. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente. Di al Señor refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno. Ni la flecha que vuela de día. Ni la peste que se desliza en las tinieblas. Ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil. Diez mil a tu derecha. A ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio. Tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia. Ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas. Para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí. Lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Lo saciaré de largos días. Y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos antes. Al amparo del Altísimo. No temo el espanto nocturno. Del libro del Apocalipsis. Verán el rostro del Señor. Y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche. Y no necesitarán luz de lámpara ni de sol. Porque el Señor Dios. Alumbrará sobre ellos. Y reinarán por los siglos de los siglos. Es la alegría de esta noche hermanos. Ya no hay más noche. No hay muerte. No hay muerte. Fíjate. El Apocalipsis en el 21. El capítulo 21. Enjugará el mismo las lágrimas de nuestros ojos. Pues eso es esta noche. Él viene a enjugar nuestras lágrimas. Porque ya la muerte no tiene poder. Ha nacido. El Salvador. El Mesías. Por eso con él. Y por él. Y en él. Podemos nosotros decir. Como él lo ha dicho. En la cruz. Al padre. En tus manos padre. Encomiendo mi espíritu. Todos. En tus manos padre. Encomiendo mi espíritu. Tú el Dios leal nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al padre. Y al hijo. Y al espíritu santo. En tus manos padre. Encomiendo mi espíritu. Sálvanos señor. Despiertos. Protégenos. Mientras dormimos. Para que velemos con Cristo. Y descansemos en paz. Recuerdas a Simeón. Cuando le dice. A María. Una espada atravesará tu corazón. Pero también ha hecho el himno maravilloso. Ahora. Señor. Según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al padre. Y al hijo. Y al espíritu santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sálvanos señor. Despiertos. Protégenos. Mientras dormimos. Para que velemos con Cristo. Y descansemos. En paz. Humildemente te pedimos padre. Que después de haber celebrado en este día. Los misterios. Del nacimiento de tu hijo. Y de la muerte y resurrección. Hacia la cruz. Padre. Sin temor alguno. Descansemos. En tu paz. Y mañana. Nos levantemos alegres. Para cantar nuevamente. Tus alabanzas. Por Cristo. Nuestro Señor. Hoy es una alegría inmensa. Hermanos. Por eso. Compartir esta alegría. Con. Con otros hermanos. No. Que el vínculo. El vínculo. La. El dedito arriba. El hacer que otros también. Se unan a rezar. Con. Con este ejército orante. Hermanos. Feliz Navidad. Feliz. Y Santa Navidad. El Señor. Este con ustedes. Y la bendición de Dios. Todo poderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Y los acompañe. Siempre. El portal de Belén. Luce como el sol. Y en la tierra verdía. Ha nacido el perdentor. Luz al mar. Una luz. Nace nuestro Dios. Llegan los pastores. Llegan los pastores. A entregarle el corazón. Yo también le doy. Mi cariño de verdad. Ha nacido el niño. Que a los hombres salvará. Todo es fe y amor. En la Navidad. Ya van floreciendo. Los caminos de la paz. El portal de Belén. El portal de Belén. Luce como el sol. Y en la nieve fría. Ha nacido el Redentor. Luz al mar. Una luz. Nace nuestro Dios. Llegan los pastores. A entregarle el corazón. Van los reyes vagos. Por bosques a buscar. Un camino blanco. Que conduce a la verdad. Todo es fe y amor. En la Navidad. Ya van floreciendo. Los caminos de la paz. El portal de Belén. Luce como el sol. Y en la nieve fría. Ha nacido el Redentor. Luz al mar. Una luz. Nace nuestro Dios. Llegan los pastores. A entregarle el corazón. Feliz noche. Feliz reposo. Entreguemos el corazón. Feliz Navidad.